El Partido Popular asegura que se están viendo un cúmulo de improvisaciones, retrasos y mala organización en la campaña de Navidad, según dicen. Por eso, aseguran que el Gobierno local funciona a golpe de ocurrencia, improvisando para intentar tapar las críticas a medida que protestan comerciantes y hosteleros. El concejal José Manuel Lechuga argumenta que no hay una idea y una programación trabajadas y eso está reflejado, por ejemplo, en el hecho de que más de 10 días después del encendido se siguen poniendo bombillas del alumbrado y decoración en algunas calles. Para el Partido Popular, Chiclana necesita una buena programación, que se conozcan con suficiente antelación las actividades y empezar la campaña de Navidad a su debido tiempo, según apunta. La formación popular recalca que cuando la campaña de Navidad empieza en Chiclana, el periodo de compra importante toca a su fin y eso es debido, según el Partido Popular, a que todo este tiempo han estado llenos centros comerciales y los puntos comerciales de otras ciudades, mientras que en Chiclana en las calles estaban vacías. El Partido Popular ha finalizado criticando la actividad del equipo de gobierno.